I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready I wish I could, I made it stop, the first time that I used to... Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo videito de los tutos, mi nombre es Pilar y el día de hoy les quiero enseñar a hacer estas 6 hermosísimas portadas para este regreso a clase y espero les guste muchísimo este videito, las hagan, me manden fotitos por Instagram, por Facebook y ahora sí vamos a comenzar con este tutorial y bueno, comenzando con esta primera idea vamos a hacer algunas florecitas, algunas hojitas en la parte del medio vamos a escribir todo lo relacionado con los datos que nos pidan de acuerdo al nivel educativo que estés si estás en la primaria tal vez te pidan más datos, escribes tu materia, tu nombre, el grado, tu código las veces que te toca verlo, no sé chicos, pero el caso es que en la mitad vas a escribir lo que para ti te parezca importante que en mi ocasión personal a mí me gusta colocar el nombre de la asignatura y mi nombre hacemos un banner, le hago una margen y vamos a hacer el mismo decore florial que hicimos arriba pero en la partecita de abajo los materiales que estoy utilizando son un Pitman Micron, son marcadores muy buenos porque no se traspasan al otro lado del papel y no se mancha la hojita de atrás pero ahora vamos a colorear todo con marcadores Sharpies obviamente ustedes lo pueden hacer con los marcadores que ustedes tengan, en esta ocasión utilicé los marcadores Sharpie y como son marcadores a base de alcohol te recomiendo proteger muy muy bien la hojita de la parte de atrás para que no se te manchen como 5 o 6 hojas y no te toque arrancarlas o echarles corrector así que te recomiendo mucho mucho taparlas muy bien y bueno esta es la primera ideita ¡Gracias! 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 Para nuestra segunda idea voy a hacer algo que yo sé que le encanta a todo el mundo y son los cactus se pusieron muy de moda los últimos años, son hermosísimos, son muy fáciles de hacer que es lo mejor de todo así que opté por hacer unos 3 cactus en la parte de arriba como en forma de materitas colgando y en la partecita abajo otros 3 pero ya en el piso por decirlos así, en el suelo en la parte del centro igualmente vamos a escribir los datos que para ti te parezcan más significativos para escribir por ejemplo la asignatura a tu nombre o también puedes variarlo como yo en esta ocasión que en la mitad escribí lo que vendría siendo la materia y en la parte de arriba escribí el nombre de mi hermana hago algunos cactus, algunos decores como los chucitos, las espinas algunos decores en la materas y vamos a hacer el lettering o el falso lettering que únicamente vamos a engordar un lado de la letra yo te recomiendo engordar, hacer más ancho el lado que baja para que se parezca más estilo pincel se parezca más y ahora sí vamos a pasar a pintarlo yo para esta ocasión, para todos los diseños utilicé marcadores de a base de alcohol en este caso son los sharpies te recomiendo muy muy bien proteger la hoja de abajo para que no se te manchen las otras hojitas ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora pasando al tercer diseño y sin duda es uno de mis favoritos porque me gustaron muchísimo dos diseños este es el primero empiezo haciéndole una margen le vamos a hacer algunas estrellitas el planeta tierra Saturno la luna algunas estrellitas y le vamos a hacer un banner si tú no sabes hacer un banner yo te voy a dejar cómo hacerlo paso a paso en la cajita de información escribo la asignatura, la materia y el nombre de mi hermana y en la parte de abajo paso a hacer algo que Dios mío, me encanta hacer casi en todos los dibujitos cuando hago siluetas y los que ya me conocen creo, creo que ya se imaginarán que son los pinos para esto voy a utilizar el marcador brush de Pitman Micron que tiene la puntita pincel es así que en la parte de arriba me permite hacerlo un poquito más delgado y en la parte de abajo a medida que voy agregando presión se va volviendo más gorda la punta si ustedes no tienen este marcador lo pueden hacer con un marcador normal, de punta normal otra cosa que les quería decir en todos los tutoriales ustedes lo pueden dejar si quieren a blanco y negro a mí por lo personal me encanta agregarle color pero si ustedes son un poco más simples, más sencillos lo pueden dejar en blanco y negro de igual manera me parece que se ven súper súper hermosos paso a pintarlo de igual manera con marcadores Sharpie pasamos a hacer este cuarto diseño y sin duda es uno de los más fáciles únicamente vamos a hacer puras bolitas, no importa si no te quedan derechas en lo personal a mí no me gusta que quede muy muy derecho si tú eres de las personas que le encanta que quede bien bien perfecto el círculo lo puedes hacer con compás o utilizando un transportador voy a hacer algunas florecitas, algunos rectángulos, unas florecitas un poco más grandecitas otras más pequeñitas esto es un diseño muy simple, si ustedes quieren hacerlo más simple aún le pueden omitir todo lo que le agregamos a la hojita y únicamente dejar la corona con las florecitas alrededor en la parte de adentro escribimos la materia y esta es nuestra cuarta idea ¡Gracias! ¡Gracias! para nuestra quinta idea y sin duda es mi segunda favorita la primera es la anterior que les dije la número 3, esta es mi segunda favorita me encantaron estas dos ideitas en esta ocasión voy a hacer puros extraterrestres y ovnis aliens también, extraterrestres y aliens como se dice en otras partes y en la parte del medio en vez de hacer un banner o simplemente escribir el título voy a hacer un super planeta, un super saturno no lo voy a pintar como él, como en sí los colores que muestran en internet como es Saturno porque después tapa la letra lo voy a pintar con un color clarito, un gris muy muy clarito y un amarillo ustedes si lo quieren pintar de un modo más oscuro pueden hacer la letra de color blanco y también les va a quedar hermosísimo paso a pintar lo que vendría siendo el planeta, los aritos, los estoy pintando con amarillo empiezo a pintar las estrellitas a los extraterrestres, aliens los pinto con verde y esta es nuestra quinta idea i know, this will never work I saw it all before but i would really miss you on the dance floor and tonight will look fire andahls fire andahls y bueno chicos y chicas ya pasando a la última idea la idea número 6 voy a hacer una coronita con algunas florecitas y en el medio voy a escribir la signatura en la parte de abajo voy a escribir el nombre de mi hermana mis chicos hermosos espero les haya gustado muchísimo estas 6 ideitas si ustedes quieren más videitos de regreso a clases déjenme escrito en los comentarios o simplemente denle me gusta a este videito para yo saber y traerle más ideas tips de organización títulos bonitos cosas así por el estilo así que espero les haya gustado muchísimo y les quiero hacer una pregunta antes de irme y es que déjenme escrito en los comentarios me encantaría saber cuál fue la idea de ustedes favorita y cuál van a poner a prueba así que espero les haya gustado muchísimo y los espero en la próxima chao chicos chau 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 I wish I could have made it stop The first time that you stood me up I wasn't ready Yeah, never ready